¿Qué es lo que es actualmente un espacio que será rehabilitado y acondicionado y equipado para constituir el centro regional de oftalmología? En primer término, ¿por qué regional? Será una red de centros que integra Manzanillo, Tecomán, Universitario en Colima y el centro que concentrará el equipamiento más importante de la unidad oftalmológica. Ahora, quiero comentarles que si bien tenemos oftalmólogos en Colima, tenemos oftalmólogos en Tecomán, pero no tenemos en Manzanillo, serán implementados definitivamente especialistas para cada punto y el área de más alta especialidad o con subespecialidades específicas que estarán concentrados con su equipo en el caso del edificio que ahora vamos a visitar. Este proyecto nacional de ubicar precisamente por las necesidades crecientes de patología neoplásica, maligna o tumoral, dio origen precisamente para que se desconcentrara Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, se generaron centros regionales y Colima fue uno de ellos. Si en aquel momento Colima no hubiera contado con el respaldo, no tuviéramos el centro regional. Y quiero decirles que no es para Colima nada más, es para Jalisco, para Michoacán, para Nayarit y otras entidades del país. En el Estado existe un sector salud integrado por el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Salud, Sedena y Marina, y existen otros tipos de atención. Pero una política desde la llegada del doctor Nardo y que se viene fortaleciendo ya desde la Administración Federal es el aspecto de ofertar, presentar y resolver problemas de salud en aquellos pacientes independientemente de la institución a la que pertenezcan en la etapa inicial y después ya continúa el tratamiento. Entonces, bajo esa visión nosotros estamos generando ese centro oftalmológico y estamos generando otro tipo de atención como es el mismo Instituto de Cancerología que en este momento, a partir de este mes, ya prestamos atención oportuna y coincidente con quimioterapia y radioterapia a los pacientes afiliados al IMSS y al ISTE. Lo mismo hemos negociado y estamos en tratos porque fue una decisión del Secretario de la Defensa Nacional que ya se empezara también a atender la gente en un momento dado perteneciente a la institución aquí con nosotros. ...pero existirá el equipamiento para ir más allá en las necesidades y en el estudio del paciente. Estos son el primer contacto con el enfermo que viene referido, pero va a haber otras áreas, de estos va a haber tres, son tres consultores, va a tener cubículos, pequeños cubículos donde se van a acomodar diferentes equipos, entonces esto va a permitir trabajar a varias personas en diferentes cubículos, haciendo estudios de retina, haciendo estudios de glaucoma para campo visual, para topografía corneal, en fin, lo cual redondea el conocimiento del problema del paciente. Eso se va a hacer aquí, complementario al estudio general que se le hace allá, toma de agudeza visual, examen miomicroscópico, toma de atención ocular, en fin. Y ya se diseña cuál va a ser el procedimiento al cual se va a someter el paciente, que en la mayor parte de los casos es un procedimiento quirúrgico, en algunos casos probablemente sea establecer un plan de manejo que se va a enviar al médico oftalmólogo general que esté trabajando en su lugar de origen, ¿verdad? Pero este espacio con las adaptaciones adecuadas va a ser donde se acomoden estos cubículos, van a ser alrededor de ocho, más o menos. Mucho bueno. Perfecto. 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 Alors,